Buenas muchachos, así es, otro gameplay del 0 al 100% y ahora con el Dilophosaurus. Y bueno chicos, la verdad que me daba pereza crecer este dino, pero como lo tenía al 0% dije, bueno, por qué no, mejor hacerle un gameplay. Y bueno, ya estamos aquí, este dino tarda en crecer 30 minutos, la verdad que pues sí es mucho, pero pues quiero creer que vamos a sacar buenas tomas, quiero recordar que con este dino yo es raro que juegue. Y bueno, también pues tiene poca vida en sí, así que bueno, no sé qué tanto puede hacer con este dino. Ok, este, como objetivo, el día de hoy van a ser robarnos un huevo de un nido y pues no sé si eliminar un Apex, es que capaz sí me reportan, así que a lo mucho van a ser solamente PVPs. La verdad que no sé qué me espera, pero bueno, confiemos muchachos, confiemos. Ah, miren, un nido que encontré vacío. Uy chicos, por poco cumplimos el primer objetivo, pero bueno. Chicos, acabo de ver un zarco por acá, por lo que acabo de notar, creo que va a poner un nido, entonces sí tiene un nido creo chicos, nos vamos a acercar. Sería genial robarle un huevo nada más que como todos sabemos el zarco tiene el mejor giro en lo personal dentro del juego, entonces sí va a ser algo complicado, ¿eh? Sí chicos, tiene nido. Como se dan cuenta, marca tres posiciones, ojo, ojo con el dino, ¿eh? que está por acá. Como se dan cuenta, marca tres tipos de comida. Esto quiere decir que, bueno, son tres huevos los que hay ahí, obviamente. Así que vamos a ver la mejor manera, que yo creo que es esperando a que se distraiga, ¿no? Me he parado aquí, estoy en modo acecho, voy a esperar a que se mueva. Y sí chicos, ya es el momento, ya es el momento, gente. Vamos a movernos. Y sí, 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 corre, 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 vamos a ver. Espero y no me lo quite, ¿eh? Ok, ok chicos, ya, el huevo es de nosotros ya. Ojo que se me ha bogeado un poquito la cámara, pero sí, sí lo tomamos, gente. Muy bien, ¿eh? El primer objetivo lo hemos cumplido, chicos. Y bueno, ¿tú qué me vas a hacer, payaso? ¿Tú qué me vas a hacer, mi rey? Vamos a molestar a este... Uy, no chicos, le viene para acá. Vámonos, 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 vámonos. No recuerdo cuánto corro yo ahorita, pero el sarco corre mil puntos. Entonces, no recuerdo... Uy, chicos, sí me está cansando, ¿eh? Va a ser terrible morir. Qué fail tremendo, ¿eh? Uy, sí, me está siguiendo. ¿Saben qué es lo por del caso? Que cuando te da incomodidad, el dino que tienes empieza a correr menos. Ahorita me van a salir la simbología esa. Las notificaciones de que tengo incomodidad. Después me va a salir que el dino empieza a correr más lento. Uy, no, chicos, qué terrible. Y el sarco me está siguiendo, ¿eh, gente? Se está aferrando, madre mía. Y yo no me voy a detener, la verdad, gente. Yo no me voy a detener, ¿eh? Y... Uy, chicos, vean eso, vean eso, gente. Crecimiento y la incomodidad ya la tengo a full, ¿vale? Con que no me salga la simbología esa de que se cansó mi dino. No, porque si no sería terrible, la verdad, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. Uy, chicos, creo que ya no me sigue, gente, pero yo voy a seguir corriendo de todas formas. La verdad, no, no, no me voy a arriesgar, ¿eh? Qué terrible, qué terrible que me llegue a funar. Ok, chicos, ha detenido, ¿vale? Ya se me quito la incomodidad. Así que, bueno, toca descansar, muchachones. Toca descansar. Bueno, chicos, me encontró un seguidor y, bueno, le prometí que iba a salir aquí en el video. Así que, bueno, aquí lo tienen, gente. Solo como dato extra lo pongo por ahí. Miren, chicos, que me encontró algunos amigos por acá, gente. Trae su rebaño, así que, bueno, no creo que se ha unido a carnos por acá por el tema de la incomodidad. Así que yo creo que mejor, chicos, lo vamos a mover. Bueno, ya le dijimos que estamos grabando y nos vamos a mover, chicos, porque el tema de la incomodidad no nos va a dejar crecer. Me he encontrado a un secretor, gente, también. Y, bueno, miren eso. Tenemos un estego, no es tan adulto, pero ya pega duro. Y un bari. Así que, bueno, chicos, esperen. Uy, gente, se adelantó mi amigo. No sé qué vaya a pasar, gente, la verdad, aquí ya. Pero es que el estego sí pega dura por el peso de combate que tiene. Vamos a ver el albarionitz, que es el más seguro que tenemos por acá. Ojo, ojo, que se viene el estego. El estego también anda try hard. Pero, no, gente, ni de broma lo bajamos. O, bueno, quién sabe. Uy, chicos, vean lo que baja. Yo creo que de unos cinco golpes el estego me elimina. ¿Vale? El estego, madre mía, que me elimina, chicos. Ojo, ojo, gente. Uy, pega duro el estego, gente. Pega duro, pega duro. Hay que ir a descansar mejor. Hay que quedarnos aquí. Y la verdad, chicos, que el tema del peso del combate sí es algo complicado, ¿eh? Muchos no saben lo que es el peso del combate y se le ha generado el... Ojo, ojo, no, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado que lo revienta, ¿eh? Cuidado que lo revienta. Bueno, voy a distraer, chicos, acá. ¿Vale? Vamos a distraerlo, vamos a distraerlo, gente. Vamos a distraerlo. Creo que viene el barionitz por acá, ¿eh? Bueno, aquí me lo puedo... No, no me lo puedo papear ahorita, chicos. Ya tengo poca vida, es mucha diferencia. Entonces no me conviene darle PVP. Así que, bueno, vámonos por acá. Acá tenemos un amigo que está viniendo por acá. Así que nos vamos a quedar por aquí. ¿Vale? Ahí vienen los dos, chicos, ahora. ¿Vale? Ahí vienen los dos, gente, ahora. Y salto, 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 salto. Listo. No, si no saltaba, me pegaba, ¿eh? Si no saltaba, me pegaba. Vamos con nuestro amigo, vamos por acá, chicos. Él está más herido, pero está siguiendo al barionitz. Uy, chicos, por acá está el barionitz. Hay que reventarlo, hay que reventarlo, gente. Que tiene que ser la cena el día de hoy. O, bueno, la comida, porque todavía no es de noche. Ojo, ojo con el pachi. Lo va a reventar, que lo reviente, chicos. Que lo reviente, que lo reviente. Toca cenar, toca cenar, gente. Toca cenar. Y... No, hermano, se terminó lleno el barionitz, ¿eh? Qué lamentable, y mataron al compañero. Uy, chicos, bueno, fue un accidente. Bueno, gente, miren. Estamos ya en esta zona, chicos. En el F2 y F3, en esta isla. Y, bueno, hay demasiados carnívoros aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos papear este espino. Y... Ojo, ojo, ojo. Me quiere tirar el pvp, chicos. No me dio, ¿eh? Qué noob. Qué noob, gente. Le vamos a dar el pvp. Bueno, se fue. Vale. Y, bueno, de hecho, solamente... Ay, pobre Stego, gente. No han reventado aquí. Ahí viene otro espino, ¿eh? Ojo con ese espino. Ala, ala, ¿de dónde salieron todos? Vean, ojo, ojo, chicos. Si no podemos papear, ¿eh? Si no podemos papear este espino. Recuerden, les palé a lo mejor. Uy, hermano. ¿De dónde salieron todos estos arcos, bro? Hijo de todo, hermano. No manches. ¿De dónde salieron todos los arcos? Bro, 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 bro. ¿De dónde salieron tantos arcos? No, hermano. No creo armarla aquí, ¿eh? No creo armarla, madre mía. ¿De dónde salieron todos? Uy, chicos. Se ha multiplicado, ¿eh? Peor con 8. La verdad. Se ha multiplicado. Uf, es que si me voy a ir para el agua, no voy a alcanzar a cruzar. Ellos me van a alcanzar. Entonces, vamos a ver si se cansan, ¿vale? Aunque es más fácil que yo muera de vida. De hecho, debe estar desangrando. Uy, sí. Es que están decididos a reventarme, gente. Qué lamentable. Ya me ha sucedido a mí, ¿vale? Así que... Uy, con que me dejen de seguir. Con que me dejen de seguir. O que me dejen descansar un poquito. Por lo menos para... Ojo, ojo. Aquí puedo descansar. Aquí puedo descansar. Ahí viene el espino, chicos. Ahí viene el espino. Ahí viene el espino. No, no puede ser. No puede ser. Vámonos, 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 vámonos. No les voy a mentir. Me reventaron, chicos. La verdad. Y bueno, me quedé un tiempo de FK para crecer. Y ahora me di cuenta de que tengo demasiada hambre. Y bueno, fue lamentable, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos, chicos, de nuevo. Me he encontrado con mis amigos, chicos. Yo creo que ya tenemos más oportunidad de cazar algo grande. Así que, en teoría, ya podríamos cazar algo decente. Le acabo de dar PVP a un amigo, chicos. Le acabo de dar PVP cuando de pronto saltó un zarco. Y bueno, lo reventaron a mi amigo. Si se dan cuenta, ya apareció. Vale, así que bueno, voy a recuperar un poco más de vida. Qué lamentable, chicos. Murió. XD le puso. Chicos, sí que ha muerto. Ojo, viene. No, no, no. Me gugué, me gugué. Salta, salta. Corre, corre, Alex. Corre, corre, corre. No, hermano. Te salvaste, me dijo. Te salvaste, me dijo mi amiga. Te salvaste. No, hermano. Me han reventado durísimo otra vez, eh. Ya van dos en este gameplay. Acaba de llegar un Deinokairu, chicos. Así que le vamos a espaldear. Creo que está herido, eh. No sé de dónde venía. Pero creo que está herido. Así que bueno, vamos a espaldear, vamos a espaldear, vamos a espaldear. Vale, 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 vale. Uy, chicos, está FK que se está saliendo, eh. Uy, no, se paró. Cuidadito con un golpe de él porque él se... Uy, chicos. Sarco, gente. Sarco, 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 sarco. Ojo, eh. Bueno, nos vamos a quedar tres espectadores. Vamos a ver quién gana. Apuesten, apuesten, chicos. Apuesten. Déjenme. Digo a mi compañera que llegue y remate. Esperen, 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 esperen. Vale, vale. Uy, chicos, se escribió cortada. Y el Deinokairu la ha ganado, eh. Qué tremendo. Ojo, chicos, ojo, ojo. Que el espino es amigo, eh. Pero el Terry no, gente. Pero si me pongo a ayudar por ahí, de pronto me dan unos golpecitos a mí. Así que, bueno, vamos a ayudar por acá. Vamos a molestar al Terry. Vale para que no lo siga porque quizás lo reviente. Vale, 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 vale. Ojo, ojo. Uy, chicos, me reventó hueso, gente. Me reventó hueso. No puede ser, hermano. ¿Cómo que me van a eliminar tres veces ya en el mismo gameplay? Uy, chicos. Increíble, eh. Quizás se repita lo que me pasó hace rato con los arcos. El Terry, si no me recuerdo, corre 1320. Entonces, ahorita no sé con la ruptura de huesos qué velocidad tenga. Vamos a dirigirnos con una amiga. La voy a sacrificar, eh. Qué lamentable, chicos. Qué rata soy. Bueno, nos vamos a pasar por aquí para que el Terry a ver si se distraiga con ella. Uy, sí, chicos, se distrajo. Vámonos, gente. Qué lamentable, gente. La verdad que sí me siento mal. Pero, pues, bueno, chicos, también ya morir otra vez. Pues sí estaba terrible, ¿no? La verdad que sí. Entonces, vamos a ir a la cueva de acá, gente. No sé si el Dilophosaurus de adulto cabe en la cueva. La verdad que no lo sé. Pero yo voy para allá, eh. Con toda la fe, gente. Con toda la fe. Ojalá no venga el Terry, chicos. Hay que curarnos. Aquí ya estamos cerca, por fin. Y yo creo que aquí nos vamos a quedar afk, ¿no? Por el momento hasta recuperarnos. Ojo con la estamina. Bueno, gente, ya. La libré, chicos. La he librado. Aquí vamos a descansar para andar al Siena. Cuidado, gente, que le vamos a dar pvp al Terry, chicos. Pero ese Terry que se marca en el mapa, este, no es mi amigo, eh. Digo, es mi amigo. Pero este con el que estamos dándole pvp no es mi amigo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a darle chupapi. Y ahí viene otro amigo. Pero mi amigo creo que es Terry, eh. Pero es una cría todavía. Así que, bueno, toca descansar, chicos. Toca descansar. Y creo que allá viene el espino, eh. Pero el espino era mi amigo, si no me equivoco. ¿Qué más viene allá atrás? Un giga, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí viene un giga también, chicos. Uy, se puso violento esto, eh. Vamos a alejarnos un poquito para que no nos den comodidad. No me voy a meter en la bola a rematar. Porque la verdad que me van a dar un golpe y puede que me eliminen. Así que... Bueno, chicos, vamos a dejarlos ahí. Vamos a dejarlos que se maten entre ellos, eh. Sirve que vamos y rematamos. Déjenle digo aquí a mi compañera, ¿vale? Porque sí, sí conviene ahorita, eh. Rematamos. Perfecto, gente. Y se fue, se fueron, gente. Se volvió el espino, eh. Se volvió a ir, madre mía. Y ahí está el Terry todavía. Bueno, bueno, el Terry, mi amigo, entonces lo mejor va a ser. Vamos a distraer al giga por aquí, ¿vale? Pero teniendo cuidado porque cualquiera de los dos me revienta el... Ojo, al Terry, ma... Uy, chicos, se eliminó al espino, eh, que era compañero. A ver, gente, estoy perdiendo a todos mis amigos, eh. Uy, si me meto ahí me van a eliminar fácilmente. Así que voy a esperar a que peleen ellos, chicos. Bueno, aquí, 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 hermano, hermano, hermano. Uy, reventaron. Uy, chicos, se murieron los dos. Que lamentable, ¿no? Como de película. Como de película. Bueno, chicos, en sí ya encontré la cena por acá, gente. Me he quedado completamente solo. Eliminaron a todos mis amigos. Y bueno, como ya saben, gente, soy el prota de mi propio gameplay, básicamente. Y, pues, le vamos a dar este kill, chicos. Y yo creo que hasta aquí dejaremos el video, ¿no? Pero recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, gente. Y bueno, perdón que no trajera tanta acción. Pero es que con el Lido Fosaurus no soy tan bueno para el PvP, chicos. Pero de igual manera, sí les agradece que estén por aquí. Yo soy Alex, Susana Play, como me conozcan. Nos vemos en otro video. Y hasta la próxima. Chau, chau.